Ya no está más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Fuiste toda la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En los besos que me daban El calor que me brindaban El amor y la pasión En la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Yo, yo, yo Gracias.